¡Vámonos a Canaán! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaán! ¡Vámonos a Canaán! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaán! ¡Qué difícil es llegar! ¡Jesucristo es el camino! ¡Vámonos a Canaán! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Dígalo, yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David ¡Vámonos a Canaán! ¡Vámonos a Canaán! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaán! ¡Vámonos a Canaán! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaán! ¡Qué difícil es llegar! ¡Jesucristo es el camino! ¡Qué difícil es llegar! ¡Jesucristo es el camino! ¡Qué difícil es llegar! ¡Jesucristo es el camino! ¡Jesucristo es el camino! ¡Vámonos a Canaán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!